Música Hey que tal chavales, pues espero que estén muy bien Así que vamos a empezar, simplemente os quería dejar ver Como es el mod menú este que, bueno, acabo de comprar ahora Ya lleva mucho tiempo que se vende este mod menú para PC Así que son dos, vale, está el VIP y está el Recovery Son dos diferentes, el primero es el más barato para solo dinero y todo eso Y nivel creo, no, solo dinero, bueno, aquí he visto solo dinero Aún no lo he probado mucho, lo acabo de comprar hace una hora o dos Bueno, acabo de entrar incluso en este mod menú que es el VIP Así que solo os quería dejar ver el menú como es más o menos Y lo que se puede hacer, vale Lo estoy probando aún, aún no sé cómo funciona al 100% Pero estoy en ello, vale, lo probaré bien Y ya cuando pueda, pues haremos cosas con todos los suscriptores que son de PC Como sea, a ver si se puede regalar dinero, coches o lo que sea No sé si se puede hacer eso Así que lo estaré probando Si alguien tiene PC, que me agregue, vale Que me agregue, probamos cosas juntos Y a ver si pueden quedarse con los coches A ver si los coches que generamos se los pueden quedar o no Y todo ese rollo, vale Así que me agregáis Igual que me nombre Auron Glitches Me busquéis ahí, me agregáis Y ya os aceptaré cuando pueda Y nada chicos, os dejo con el menú para que lo veáis todo Y nada más, vale Os dejo el menú con la música o lo que sea Y nada chicos Ir mirándola a ver si os gusta Y ya pues haremos cosas juntos todos, vale Así que nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! 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 I swear they're rooting hard Tell them I'd be big in the game Like she wouldn't got them breast implants I said I'm moving too fast Didn't even get a glance I'm ready to eat up track Like I'm seated in the restaurant If you had swag like mine You know it's best to flaunt We aren't Hating because you aren't Shining like it's neon Rock like kings of neon Shooting stars across the galaxy I stand out so don't be mad at me Infotraged, I'm with my strategy When that's enough, them averages have to leave Shooting stars across the galaxy I stand out so don't be mad at me Infotraged, I'm with my strategy When that's enough, them averages have to leave Yeah, yeah, shoot Yeah, yeah, shoot Yeah, yeah, shoot Yeah, yeah, shoot Shooting shots Yeah, yeah, shoot Shooting stars across Shooting stars Shooting stars Shooting stars Didn't even get a glance I said I'm moving too far Yeah, 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 yeah Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.